Con un video difundido en su cuenta de Twitter en inglés y español, el ex vicepresidente norteamericano Joe Biden formalizó su aspiración a la candidatura demócrata para la presidencia de Estados Unidos en 2020. Durante meses, la candidatura de Biden figuró en los medios, pero fue hasta este 25 de abril que entró en la contienda con su video titulado Joe Biden para presidente, América es una idea. El político de 76 años de edad anunció que se presentará a las elecciones primarias del Partido Demócrata. Por otro lado, el senador por Vermont, Bernie Sanders, de 77 años, también es otro de los demócratas que se ha unido a la carrera por la candidatura presidencial, y así lo ha manifestado desde febrero pasado. En el caso de Bernie Sanders, se trata de su segundo intento por llegar a la Casa Blanca, pues en 2016 sostuvo una intensa carrera por la candidatura frente a Hillary Clinton. Notimex